Bueno, un saludo. Estamos en Experium Markets con su fundador, Angelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ricardo, encantado. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de libros. ¿Qué te parece? No, pues un tema que me apasiona. ¿Por qué piensas que es importante que las personas pongan los libros en su vida? Los libros son algo que nos permite apalancar la mente. Claro, una persona que ha tenido un éxito personal o profesional en la vida, ese éxito seguramente tardó 10, 20 o 40 años en alcanzarlo, y probablemente se demoró 5 o 10 años en escribir un libro. Y un libro es algo que nosotros, si nos ponemos, lo leemos en un día. Entonces, en un día capturamos toda la información que esa persona se demoró en procesar 5, 10, 15 o 20 años apalancamiento puro. Son súper importantes los libros. Entonces, ¿de qué libro nos vas a hablar hoy? ¿Qué libro nos traes? Mira, realmente los libros de los que vamos a hablar en el canal, que ahora hay una sección únicamente dedicada a libros, pero no a todos los libros, solamente a los libros que para mí fueron importantes, sobre todo al principio, cuando yo comencé a despuntar o cuando yo comencé a despegar. Solamente vamos a hablar de los libros que tuvieron un impacto significativo en mi vida, que implicaron que yo tuviera un cambio de conciencia, un cambio de mentalidad, y que me permitieron acceder a una información que de otra forma no había podido adquirir en la universidad, o en el colegio, o en el máster. Entonces, solamente vamos a hablar de los libros que a mí personalmente me afectaron para bien. Claro, y entiendo que no sirven todos los libros, porque, por ejemplo, no es lo mismo Harry Potter que los libros de los cuales vamos a hablar en este canal. Imagino que son libros de superación personal, de motivación, de educación financiera, este tipo de libros. Tú acabas de tocar un punto importantísimo, porque claro, hay mucha gente que lee, pero lee cómics, o hay mucha gente que lee, pero lee los diarios, donde dicen robaron a 4, asesinaron a 20, violaron a 50, y lógicamente esa no es la información de la que estamos hablando. Estamos hablando de un tipo de información que nos permite crecer como seres humanos, que nos permite entender la economía, que nos permite comprender cómo funcionan los negocios, o que nos permiten aprender a invertir, que permiten una transformación que sea positiva para nuestras vidas. Pero además hay otra cosa, Ricard, que muy poca gente tiene en cuenta, y es que incluso a pesar de que estemos leyendo libros de superación personal, libros de educación financiera, libros de liderazgo, libros de emprendimiento, a pesar de que ese sea nuestro género, también tenemos que cuidar que la persona, que el autor, que haya escrito esos libros, esos libros, perdón, sea alguien que realmente tenga el fruto en el árbol. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que escriben los libros son profesores. Entonces, ¿qué hace un profesor, o qué hace un catedrático, o qué hace una persona de estas? Pues coge 50 libros y lo resume en su libro. ¿Qué quiere decir esto? Que él está resumiendo teorías. Él no está hablando de algo que a él le ocurrió. Él no está hablando de algo en lo cual él triunfó. Él no está hablando de algo que lo hirió, o que lo marcó, o que lo transformó. Él no está hablando de un proceso de vida real, sino que está hablando de una teoría, y le está simplemente imprimiendo una opinión personal acerca de algo que él no ha vivido, o acerca de algo que él no ha logrado, o que él no ha hecho. Entonces, a pesar de que estés en el género correcto, que es liderazgo, emprendimiento, finanzas personales, inversiones, a pesar de eso, también tenemos que cuidar que los autores que estamos leyendo sean autores que tienen el fruto en el árbol, no simplemente teóricos que lo que hacen es resumir cosas en sus libros y hablar de cosas de las que realmente no saben nada. Entonces, podríamos decir que el hecho de leer sería como un 50%, pero después está el otro 50%, que es el hecho de tomar acción sobre lo que estamos leyendo, porque si no, no sirve absolutamente nada, ¿no? Por supuesto, tú te podrías quedar leyendo toda la vida libros, pero es que si no tomas acción, ¿para qué? Pues mejor te pones a ver la tele. O sea, ¿para qué? Los libros uno los lee porque uno allí se da cuenta qué es lo que hizo la gente exitosa para lograr el éxito. Y el objetivo principal de esas lecturas es que nosotros copiemos y peguemos. Claro, uno tiene que saltar como al campo de batalla, ¿no? Una vez ha leído, una vez ya se está, ya lleva un tiempo, ¿no? Como adquiriendo estos conocimientos, uno tiene que decir, bueno, pues ahora ya saltamos al campo de batalla y vamos a darlo todo, todo lo aprendido, ¿no? Lo vamos a poner en práctica. Pero inmediatamente, inmediatamente, si tú te terminas de leer un libro hoy y tú decides ponerlo en práctica en una semana o en un mes, seguramente no lo harás porque ya estás en otra cosa por el día a día, por circunstancias. Tú tienes que, lo que te estés leyendo tiene que tener un uso práctico y te tiene que mostrar aplicabilidad para tu vida. Y esto se traduce en acción para tu vida, que tú tomes acción para lograr ciertos resultados. Si yo me leo la biografía de un empresario exitoso en cualquier área de la economía, pues yo, en el fondo, yo no es porque quiera volverme alguien enciclopédico que sabe fechas o que sabe nociones de algo o que tiene... No, yo no me quiero convertir en enciclopedia. Yo quiero aprender cosas para aplicarlas porque yo quiero ser como él. Esto es muchas veces quizá lo que nos falta en la escuela, ¿no? El hecho este de estudiar cosas que sirvan para tener una aplicación práctica en la vida real, ¿no? Digamos, quizá, por ejemplo, yo que sé, por ejemplo, el libro Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? A nivel personal pienso que es un libro que tendría que ser obligatorio en todas las escuelas, ¿no? Sí, no, o sea, uno... O sea, ¿cuál es el error de la escuela tradicional? Que te quieren volver a una enciclopedia. Entonces, en el fondo, te están introduciendo información, el 90% de ella que tú no lo vas a usar porque no es tu interés personal. Es decir, si tu interés personal es ser músico, pues mal haces en dedicar tantas horas a las matemáticas, a la física o a la química. Te quieren volver enciclopédico, te quieren convertir en una enciclopedia, porque esas son las bases. La pregunta es las bases de qué. Pero claro, si estamos en una sociedad que es capitalista, una sociedad de libre mercado, pues un ciudadano común y corriente debe manejar como mínimo o debe entender como mínimo cómo funciona el dinero, cómo funcionan sus finanzas personales, cómo se maneja el endeudamiento, cómo puede comenzar a aprender a invertir, cómo desarrollar la disciplina del ahorro como mínimo. Porque es tan básico como aprender a leer y a escribir las finanzas personales. Entonces, en ese sentido, Padre Rico o Padre Pobre de Robert Kiyosaki debería ser obligatorio en las escuelas. Pero claro, la equivocación es que lo primero que debería hacer la escuela tradicional es identificar cuál es el para qué de cada persona. ¿Cuál es el para qué? Y una vez se encuentre en el para qué, juntar los músicos con los músicos, los matemáticos con matemáticos, los físicos con los físicos, los astrónomos con astrónomos, y a cada uno de ellos, enfocarlos en las áreas que son su para qué y no revolverlos a todos como si un gorila tuviese las mismas habilidades que un tigre y un tigre las mismas habilidades que un cocodrilo y un cocodrilo con un pájaro. Es imposible. Entonces, ese es el sentido que... o ese es el sinsentido que tiene la escuela tradicional. Muy bien, Ángelo. Ahora sí que sin más rodeos. A ver, ¿qué libro? Vamos a hablar del libro que nos traes hoy, ¿no? Pues mira, hay un libro que... Tengo que ser sincero. Hay un libro que tiene muy mala reputación, del cual muchas personas hablan mal, pero que a mí personalmente me afectaron de manera significativa para bien. Y es este libro, un libro que recomiendo su lectura, se llama El Secreto. El Secreto es escrito por Rhonda Baird. No sé si lo pronunció bien. Bueno, da igual. Pero El Secreto... Mucha gente... ¿Por qué tiene mala reputación este libro? Yo creo que es un libro que ha sido mal interpretado. Muchas personas entienden El Secreto como de algo como decir voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico. Con magia. Y se quedan quietos porque es magia. Y resulta que El Secreto, simplemente lo que intenta decir es que allí donde nosotros ponemos nuestra energía es donde ocurren las cosas. Pero actuando, actuando. Actuando. Poner la energía es actuando. Aquello donde nosotros ponemos nuestra energía es allí donde ocurren las cosas. Por ejemplo, cuando yo era corredor de bolsa, cuando yo comencé a conseguir clientes, yo no tenía clientes, pero yo tampoco tenía mucha experiencia comercial. Y en algún momento... Esto yo lo entendía antes de leer El Secreto, sino que cuando me lo leí, yo dije, claro, esto es... Porque esto ya lo he hecho y esto me lo explicaron. Entonces ya tenía un sentido, tenía una lógica porque me lo leí, pero ya lo había hecho. Entonces cuando yo comencé a conseguir clientes, claro, un cliente te dice que no, no me interesa. Y yo, ah, bueno, me voy. Ya. Entonces ya estás muerto mentalmente. Entonces, en alguna ocasión hubo un cliente que después fue mi mentor y después fue mi amigo. Él me decía, Angelo, cuando tú te enfrentes con alguien que sea un desafío, tú, en tu cabeza, tú piensa lo siguiente. Lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiere. Y esa persona te dice, no, no me interesa. Y yo, lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiere. Claro, esto parece una tontería, pero resulta que cuando tú te pones en una disposición mental de que tú tienes el control de determinada situación, efectivamente lo consigues. Por ejemplo, cuando uno está con una persona que de pronto está rechazando tu proyecto, tu idea, o estás en una entrevista de trabajo, y tú dices, o lo quiere, me necesita, lo quiere, lo quiere, me quiere, me quiere, lo quiere, lo quiere. Cuando tú lo dices, en el fondo tú estás siendo positivo. Y resulta que está demostrado científicamente, o sea, hay estudios que lo demuestran, que las personas positivas son más inteligentes que las personas negativas. Eso está demostrado científicamente. Cuando tú eres positivo, eres más inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos en una negociación, cuando estamos comprando activos, cuando estamos en una entrevista de trabajo, cuando estamos presentando un proyecto de emprendimiento, siempre estamos, cuando estamos negociando con nuestros hijos, con nuestra esposa, con quien quieras. Cuando nosotros estamos en una disposición mental de que la otra persona necesita lo que uno le está ofreciendo. En ese momento estamos siendo positivos y nuestra cabeza inconscientemente empieza a buscar la fórmula creativa para que esa persona necesite lo que tú le estás ofreciendo. Entonces, ¿qué es el secreto? Que tú pones toda la pasión y toda la intención en un punto específico y lo logras. Por ejemplo, cuando yo era mensajero y yo me ganaba el salario mínimo, yo en algún momento leí un libro del cual ya hablaba en el canal que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Y yo en aquella época... Claro, las finanzas me llevaron a las finanzas personales. Yo tenía 22 años. Las finanzas personales me llevaron a las inversiones y el campo de las inversiones me llevó a la conclusión de que yo quería y debía ser corredor de bolsa. Entonces, cuando yo era mensajero, yo estaba dando vueltas en la ciudad, subía en una moto, repartiendo sobres, cartas, y yo decía, yo quiero ser corredor de bolsa, yo quiero ser corredor de bolsa. Es una locura. Un mensajero. Visualización. Visualización. Yo quiero ser corredor de bolsa, yo quiero ser corredor de bolsa, yo quiero ser corredor de bolsa. Pero tú abas. Yo quiero ser corredor... Claro, pero lo que pasa es que cuando... Y además yo lo escribía. Y resulta que lo que se escribe se imprime. Lo que se escribe se expresa. Y entonces eso, lo que ocurre es que cuando tú repites y repites y repites y repites y repites, científicamente también está demostrado que en tu cerebro empiezan a aparecer surcos que antes no existían. ¿Qué son esos surcos? Conexiones neuronales. En mi caso, en esa época, ¿con qué tenían que ver esas conexiones neuronales? Con el hecho específico de que yo quería ser corredor de bolsa. Claro, eso empieza a instalarse en tu inconsciente. Tú ya no eres consciente. Tú lo dices, pero eso se empieza a instalar en tu inconsciente. Yo quiero ser corredor de bolsa, yo quiero ser corredor de bolsa, yo quiero ser corredor de bolsa, yo quiero ser corredor de bolsa. Claro, inconscientemente yo empiezo a hacer cosas que me van llevando allí, porque mi vida va teniendo un sentido y va teniendo una dirección. El secreto es eso. El secreto no quiere decir que tú, yo quiero ser rico, yo me quiero ganar la lotería. No. El secreto lo que quiere decir es que tú te enfocas en algo que es específico, muy concreto, te lo repites y le pones la acción. Te lo repites y le pones la acción. El secreto existe, pero para el que pone el trabajo. Esto que decías ahora es muy interesante porque es algo que yo siempre intento transmitir a mis seguidores de Instagram. Algo tan sencillo como tener una pizarra en tu despacho o allí donde trabajes, da igual, con los objetivos marcados y cada día cuando te levantes, pam, 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 mirarlos, es algo que es esencial y al fin y al cabo es esto, es la focalización, el enfoque este. Ese es el enfoque. Claro. Pero es que además, para que funcione, yo creo que el secreto del secreto es que aquello en lo cual tú te estás enfocando sea algo que te apasiona. Claro. Por ejemplo, yo... Sí, sí, no es imposible. Sí, 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 tiene que haber algo que te apasiona. El secreto del secreto es que aquello en lo cual tú te estás enfocando sea algo que te apasiona. Sí, sí. Claro, yo esto ya lo hacía porque hubo un cliente que era multimillonario pero él había empezado desde abajo y él ya había utilizado esas técnicas, él me lo explicó de una manera muy pedagógica, muy sencilla, pero cuando yo leí el secreto, eso que él me explicó de manera muy informal, cuando yo leí el secreto, ya eso yo le... para mí ya tenía lógica y tenía una estructura, pero claro, no todos vamos a tener acceso a un multimillonario que nos explique esto. Si tú no tienes acceso a un multimillonario que te explique esto o a una persona exitosa que te explique esto, yo los invito a leerse el secreto pero a darle la interpretación correcta. El secreto funciona con trabajo pero el secreto del secreto es que el trabajo sea sobre algo que te apasiona, que el enfoque sea sobre algo que te apasiona. Muy bien, Angelo, pues yo creo que ha quedado clarísimo, ¿no? Le hemos dado como este enfoque positivo a un libro que normalmente la gente lo tiene por un libro negativo, ¿no? Bueno, podríamos decir así, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, no sé qué opinas tú, ¿sí, no? Yo creo que es todo por el momento, yo nuevamente, invitarlos a leer esto, invitarlos a leer los libros que yo he recomendado en el canal pero que a mí me han afectado, no cualquier libro, pero lógicamente, leerte un libro te lleva a otro libro y te lleva a otro libro y eso te genera un círculo virtuoso, Y muchas veces alguien que se obsesiona con la educación financiera piensa que este tipo de libros no son importantes y pienso que esto es un error, ¿no? Porque un libro te lleva al otro muchas veces. Ese punto, Recar, es importantísimo y gracias por tocarlo. Mira, la educación financiera lo que nos explica es cómo conducir un vehículo económico que nos lleve a una mayor velocidad hacia nuestras metas. Pero ese vehículo económico necesita un piloto. El piloto debe tener el nivel de liderazgo equivalente a ese vehículo económico. Por ejemplo, si yo me subo en un Fórmula 1 y yo no tengo las habilidades para conducir en un Fórmula 1 Te vas a matar. En una curva a 300 kilómetros te mato. Entonces, ¿qué es? ¿Qué necesita el piloto? Necesita libros de liderazgo. Necesita libros de autosuperación. Necesita libros de desarrollo personal. Necesita libros de programación neurolingüística. Necesita libros de inteligencia emocional. El piloto debe ser alguien que sea capaz de conducir un vehículo económico que lo puede llevar hacia sus metas pero que si el piloto no está preparado se puede estrellar. Sí, sí. Pues muy bien, Angelo. Muchas gracias. Creo que ha quedado clarísimo. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos veremos pronto, ¿no? Seguro. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.